Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, como siempre en nuestra cita de los sábados, 9.30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Yo soy Jessy Baquero, bienvenidos, comenzamos. Por cartelización empresarial en el sector del cemento, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las firmas Argos, Cemex y Holcim. La causa de la sanción impuesta a las tres cementeras fue la existencia de un acuerdo en la modalidad de paralelismo consciente para la fijación de precios del cemento en el mercado nacional entre enero de 2010 y diciembre de 2012. Por cartelización empresarial para la fijación de los precios ex fábrica del cemento gris Portland Tipo 1 en el mercado nacional, la Superintendencia de Industria y Comercio impone sanciones a Argos, Cemex y Holcim y seis altos directivos de estas empresas por un valor global superior a 200 mil millones de pesos. Ex fábrica es el precio de un producto a puerta de fábrica, es decir, sin fletes ni IVA. La superindustria investigó a las tres empresas que representan el 96% del mercado del cemento colombiano durante tres años. Es decir, en el periodo investigado, el precio ex fábrica del cemento aumentó más del 20% por encima de la inflación en un mercado que entre 2010 y 2012 reportó ventas superiores a ocho billones de pesos. Según las investigaciones, ese aumento del precio impactó en gran medida el poder de compra de los colombianos. Así, mientras que un salario mínimo de enero de 2010 alcanzaba para comprar 37 bultos de cemento, uno de diciembre de 2012 apenas daba para 31. Que Argos, Cemex y Holcim no ofrecieron una explicación económicamente razonable ni verídica que justificara el paralelismo de precios ni la manera como se fijan los precios al interior de dichas empresas. Desde 1997, la entidad ha hecho cinco investigaciones contra empresas del sector cementero en el país con cargos de cartelización empresarial. Las tres primeras investigaciones terminaron con la aceptación de compromisos de comportamiento que las empresas le propusieron a la superintendencia. La juiciosa investigación también encontró que las firmas sancionadas, abro comillas, mantuvieron un ambiente colaborativo, no competitivo, de colegaje o de amiguismo empresarial extraño a un mercado de competencia. Cierro comillas. Para la entidad, ese extraño ambiente deja en evidencia que las tres cementeras sancionadas se abstuvieron de manera consciente y coordinada de competir de forma efectiva, como lo prueban correos electrónicos, comunicaciones internas y documentos recaudados. Esta sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio se suma a múltiples investigaciones y sanciones que en más de 30 países o jurisdicciones se han impuesto contra empresas cementeras por colusión o cartelización empresarial, tales como la Unión Europea, España, Colombia, India, Polonia, Alemania, Brasil, Argentina, Australia, Reino Unido, Bélgica, entre otros países. La sanción impuesta a CEMEX y Argos fue de 73.771 millones de pesos a cada una, máxima establecida en la ley, en tanto que a Holcim fue de 54.074 millones. La investigación también estableció que durante los tres años analizados, la diferencia entre los precios de venta ex fábrica y los costos de producción del cemento Portland de las tres empresas fue de cerca del 65%. Es decir, que en ese sector los precios de venta superaron un 65% a los costos de producción, generando una amplia brecha que permitió la posibilidad de obtener ganancias supra competitivas para Argos, CEMEX y Holcim. La superindustria archivó la investigación a favor de las empresas Tequendama y San Marcos, luego de no encontrar evidencias de su participación en este cartel empresarial de fijación de precios. La ley contempla que los sancionados podrán ejercer el recurso de reposición. Bien, y llegó el momento de nuestra pregunta frecuente de hoy, que tiene que ver con los servicios disponibles en las casas del consumidor de todo el país. Buenos días, quisiera saber en qué consisten las brigadas y operativos que se llaman a cabo en las casas del consumidor. Recuerde, como siempre, que la respuesta la estaremos entregando al final de esta emisión de SICTV. Por ahora déjenme contarles cómo les fue a los inventores colombianos que presentaron sus proyectos a quienes podrían apoyarlos de forma económica para hacerlo realidad. Varios inventores que ya obtuvieron su patente de parte de la superindustria quisieron ir más allá para encontrar opciones que les permitan financiar su proyecto. Es el caso de la Universidad del Valle con su idea para combatir el cáncer. Diseñamos y sintetizamos un nanomaterial que al aplicarlo en células cancerígenas generó que el 99% de las células murieran en 40 minutos de tratamiento. Y ese mismo tratamiento aplicado a células normales no les genera daño, es selectivo hacia células cancerígenas. La aplicación de esta novedad en humanos se dará luego de los experimentos in vitro para que sea tenida en cuenta en juntas médicas. Ese avance se da luego de que en 2016 lograron la patente. Por otro lado, en esta rueda de patentes en la Cámara de Comercio de Bogotá se presentaron innovaciones trascendentales para la vida agrícola. La idea fue formular un bioinsecticida que permitiera controlar la hormiga arriera. Este bioinsecticida utiliza esporas de dos hongos, eso le da una ventaja que no tienen otros insecticidas y es que primero es más difícil adaptarse la hormiga a él y segundo, como es biológico, no permite la contaminación ni del medio ambiente ni de la salud humana. Este invento sería muy útil para el campo y la economía colombiana teniendo en cuenta la destrucción que genera este insecto por su naturaleza. Expertos aseguran que sus hormigueros pueden afectar incluso cimientos de edificios. En una noche puede durar hasta 400 árboles, en el que sentido, no el árbol en sí, sino la flor donde se produce el fruto, generando pérdidas a los agricultores. Se estima que más o menos se puede perder aproximadamente anualmente mil millones de dólares por la afectación de la hormiga. La recuperación de aguas residuales fue un tema recurrente en esta rueda de patentes. Nuestra empresa hace recuperación de aguas industriales, patentamos una tecnología que suple los químicos por electricidad y hace más fácil el tratamiento de aguas para las industrias pequeñas, que son la mayoría en Colombia. Ayudar a los acueductos y alcantarillados porque no tienen la capacidad de tratar sus aguas y sobre todo las aguas industriales que son muy pesadas. El fondo de inversión que evaluó cada uno de estos proyectos tomará la decisión en los próximos días sobre el invento que los cautivó y al cual ayudarán para que sea una realidad aplicada. Por no informar debidamente a un cliente sobre el cambio de políticas en el uso de Internet, la superintendencia sancionó a la empresa de comunicaciones Movistar. Por violación al derecho de la información en un servicio de telefonía móvil celular, la superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa a Movistar. La demanda estaba relacionada con un plan de uso justo de Internet adquirido por el consumidor en el año 2013. ¿En qué consistía ese plan? El consumidor pagaba por el servicio de Internet móvil, en el cual mensualmente se hacía uso del plan de datos ofrecido por la compañía Movistar. El plan de uso justo de Internet establecía que al usarse los datos se disminuía la velocidad, pero el consumidor siempre podía contar con el servicio. En el año 2016 le fue cancelado totalmente el servicio, es decir, ya no se hacía una disminución como estaba consagrado inicialmente en el contrato, sino que en el 2016 prácticamente cancelaron el servicio de Internet limitando al usuario de utilizar su plan de datos como inicialmente había contratado. La superindustria comprobó que Movistar no le informó las políticas de cambio relacionadas con el uso justo de Internet móvil al usuario y por esto le ordenó devolver el valor total del plan de datos. El derecho a la información es un derecho vertebral en las normas de protección al consumidor en el sector de las comunicaciones. Una de ellas evidentemente tiene que ver con las relaciones contractuales. En ese sentido, por ejemplo, se prohíbe a los operadores de servicios de comunicación cambiar en forma unilateral las condiciones del contrato. Todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones tienen derecho a una información clara, oportuna y veraz por parte de los operadores móviles. Si surgen inconvenientes como este, puede acercarse a la superindustria y presentar su reclamo a través de los diferentes canales de atención como la página web www.sic.gov.co o SIC Facilita. No es válido que, digamos, a usted le digan, verifique la página web donde están los términos y condiciones, porque muy seguramente puede pasar que la información que usted le suministra a ese consumidor en principio al momento de iniciar el contrato es una y difiera o se diferencie con la información que pueda estar en la página web. Recuerde que en el Estatuto del Consumidor podrá encontrar toda la información necesaria para conocer sus derechos y deberes al momento de contratar servicios con operadores móviles. En dos minutos, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, Mónica Ramírez Sinestrosa, nos contó cómo le fue a su delegatura en este 2017. Es positiva la manera como la Delegatura de Propiedad Industrial cierra el año. Herramientas como el Sistema de Información de Propiedad Industrial CIPI para hacer los trámites vía internet confirman mejoras a favor de los empresarios e inventores. La penetración del CIPI es altísima. Más del 90% de los trámites que se presentan tanto en materia de nuevas creaciones como de signos distintivos son presentados a través del CIPI, lo cual es realmente un logro muy importante tomando en cuenta que es un sistema muy joven que apenas cuenta con año y medio de haberse implementado. Un reto importante para 2018 es reforzar la figura del diseño industrial para que los artesanos, por ejemplo, hagan uso de esta. Los diseñadores colombianos en muchos sectores, como por ejemplo en las artesanías, en la moda, en el sector automotriz, etc., en mobiliario, tantos diseñadores talentosísimos que hay en Colombia, pues lo que queremos es concientizarlos un poco sobre la necesidad de que protejan sus diseños y sobre las ventajas que les ofrece la figura del diseño industrial para efectos de tener esa exclusividad y protegerse de usurpaciones. Junto al aula de propiedad industrial y el sistema de información tecnológica, la delegatura seguirá adelante con estrategias para promover la innovación. Seguiremos trabajando en todo el proceso de formación que tanto requieren los inventores y creadores en Colombia para que conozcan cómo pueden proteger adecuadamente sus activos de propiedad industrial, cómo acceder al sistema, cómo explotarlo y comercializarlo. El objetivo es que siga creciendo el entusiasmo por parte de los innovadores colombianos para proteger sus proyectos, pues este año la superindustria recibió más de 600 solicitudes de patentes. Siguen inaugurándose casas del consumidor por todo el país. Esta semana se inauguró una al sur de la capital y ya se completan 10 en Bogotá. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Alcaldía Mayor de Bogotá abrieron la décima casa del consumidor en la capital del país. En muy buen momento además, en la época decembrina, en donde la gente hace muchísimas compras, así que cualquier inconveniente que tengan en materia comercial, los consumidores podrán acudir a la casa del consumidor de esta localidad para haber resuelto sus problemas. Desde la casa del consumidor y a través de un trámite de facilitación, los ciudadanos resolverán de manera ágil y oportuna las controversias que surjan de una relación de consumo entre usuarios, comerciantes y empresarios. La Superintendencia de Industria y Comercio que viene a hacer presencia en esta localidad donde hay tanta vulneración de derechos en todos los aspectos, en aspectos de servicios públicos, salud, consumidores, de bienes y servicios. En este espacio, además de la superindustria, están entidades del orden nacional como las superintendencias de salud, servicios públicos domiciliarios y superfinanciera, entre otras, quienes a través de sus funcionarios brindarán orientación a la comunidad. Va a hacer presencia recibiendo las quejas de la ciudadanía en relación con los servicios que le presta el sistema financiero y va a desarrollar jornadas de prevención y de capacitación sobre los derechos y los mecanismos o herramientas que tiene a disposición la comunidad para cuidarse de perder su dinero. Además de prestar sus servicios a la ciudadanía, también se adelantarán operativos de inspección, vigilancia y control para detectar posibles violaciones a la normatividad de protección al consumidor. Estaremos permanentemente haciendo operativos de inspección, vigilancia y control en las estaciones de servicio de gasolina, en las plazas de mercado, en las tiendas de barrio, en diferentes establecimientos de comercio para proteger el bolsillo de los consumidores de esta localidad. La Casa del Consumidor de Rafael Uribe Uribe está ubicada en la calle 32 Sur 2362 y su horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 59.094 son los empresarios, comerciantes y estudiantes que han participado en las socializaciones de la Red Nacional de Protección al Consumidor, donde se capacitan sobre sus derechos y deberes, cómo recibir productos de calidad y seguros, información completa y oportuna, reclamaciones, garantías, entre otros. Todo esto con el fin de darle un mejor entendimiento a los contenidos del Estatuto del Consumidor para que las personas conozcan la ley y la usen cuando se sientan insatisfechos con la adquisición de bienes y servicios. Bogotá está de fiesta porque los dos equipos profesionales de la capital están en la final del fútbol profesional colombiano y aquí les contamos las ventajas de que los dos tengan sus marcas registradas. Por primera vez en la historia, el fútbol profesional bogotano se enfrenta en la que para muchos es la esperada y soñada final. Quedan los 90 minutos finales para saber si cardenales o albiazules levantan la copa, pero muchos años de historia hay detrás de este esperado partido. Son equipos que jamás dejaron de participar del torneo profesional, los dos jugaron todos los campeonatos, el otro es nacional. Eso también le da una significación especial porque es el partido más antiguo que se va a jugar, la gran final del campeonato. Con rivales, ambos nacen en la época del 40, Santa Fe en el 41, Milloneros en el 46. Además de la euforia deportiva, estas dos insignias bogotanas también hacen parte de la historia de la propiedad industrial. Desde finales de la década de los 90, los dos equipos capitalinos registraron sus marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, reconociendo la fidelidad y el entusiasmo que ambos despiertan en sus hinchas. Hoy Santa Fe y Millonarios tienen protegidas cosas como ropa deportiva, guayos, calzado, cuadernos y muchos más productos gracias a la propiedad industrial. Ambos equipos hicieron el registro en varias categorías NISA para asegurar sus productos y servicios. La marca de Millonarios data desde el año 1996, en el cual el 17 de mayo de 1996 se concedieron varias marcas para la clase 25, que se trata de marca de ropa, vestidos, zapatos, uniformes, camisetas. También fue registrada ese mismo año, en 1996, para la clase 28, para juguetería y también para balones. La primera marca de Santa Fe fue registrada en 1998 y esa marca fue para la clase 25, zapatos de fútbol, guayos, medias, camisetas, chaquetas, uniformes. Hay una marca también que está relacionada con Santa Fe y es la marca de Santa Fe Los Cardenales, que es la forma como también se le conoce al equipo. Otras categorías protegidas son negocios y publicidad, escuelas deportivas y capacitación para técnicos deportivos, así como papelería, revistas y folletos. Sus nombres como marca tuvieron un inicio particular que hoy tiene un significado especial para sus hinchas. Santa Fe nace de un grupo de estudiantes que han estado en Europa, en el Café del Rhin se reunían aquí, Santa Fe es por lo de Santa Fe de Bogotá, ellos toman la primera parte y entonces se llamó a partir de ese momento, yo voy a montar un club, se va a llamar Santa Fe. Millonarios, cuando se llamaba Municipal, contrató a unos jugadores argentinos, cinco en total, ellos vienen a jugar con ese, que era, se llamaba Municipal, juegan un partido aquí en Bogotá, ganan el partido a un equipo costeño y al otro día, el hecho de haber traído a los cinco argentinos, Camacho Montoya, que era el director de las páginas deportivas del tiempo, lo bautizó y dijo, los municipalistas son ahora millonarios. La superindustria reporta actualmente el registro de 131 equipos de fútbol nacionales con sus respectivas marcas. En una semana estaremos celebrando la Navidad, una muy buena ocasión para dar un regalo o para recibirlo de nuestros seres queridos. Mucha atención a las siguientes recomendaciones que es mejor seguir como comprado. En esta época navideña llegan las promociones y los descuentos en todo tipo de productos. Es por esto que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene algunas recomendaciones para que tenga en cuenta y evite problemas con garantías, información y publicidad engañosa o bonos de regalo. Las recomendaciones para los consumidores es que se informen bien en qué condiciones van a adquirir esa promoción y oferta, cuáles son los beneficios a los que accede y si en realidad corresponde a una verdadera promoción. En todas las promociones le deben explicar en qué fechas son válidas, cuántas existencias hay del producto, las políticas de cambio y devoluciones y si es acumulable o no con otros descuentos. Lo que primero uno mira son como carteles afuera de la tienda y eso es como que lo llama uno. También me gusta que digamos las cosas que estén en promoción estén como diferenciadas porque muchas veces pasa que algo me gusta y está como en sitios donde no es, entonces como que suele confundir eso básicamente. La información por parte de los establecimientos de comercio tiene que ser siempre clara, veraz y oportuno, por ejemplo en los bonos de regalo. Es importante tener en cuenta que estos bonos deben tener incluidos el valor que contiene el bono, la fecha de vigencia y cuáles son las condiciones para redimirlo. Si el bono no tiene estas condiciones, no cumple con estas condiciones, quien lo expide puede ser objeto de sanciones por parte de la superintendencia. En todos los almacenes que realice compras, no olvide leer la política comercial de cambios y garantía, cuál es el plazo máximo a partir de la fecha que adquirió el producto y si es necesaria la presentación de la factura con todas las etiquetas, entre otras cosas. Para las garantías directamente con nosotros, tienen 60 días de garantía en el producto. Si compran productos con promociones, igualmente se manejan solamente cambios, máximo 15 días hábiles. Si tiene algún inconveniente en sus compras navideñas, puede acercarse a la superindustria y presentar sus quejas y reclamos por medio de las casas, rutas del consumidor y kioscos. Durante los cinco años de administración del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, su gestión se caracterizó por obtener calificaciones positivas y un buen promedio durante todas las publicaciones de la encuesta empresarial que viene haciendo hace varios años el Diario Económico de la República. El superintendente siempre se mantuvo en los primeros tres lugares del ranking en el que los empresarios evaluaron el trabajo de las entidades del gobierno. Su mayor calificación fue cuatro, cuando cumplió más de 520 días de gestión y hoy, que ya lleva más de 1.070 días, su puntuación se ubicó en tres. Si en su casa aún hacen falta detalles para la decoración de estas fiestas de fin de año, está a tiempo para tener en cuenta la información de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal con respecto al Reglamento de Iluminación y Alumbrado Público RetiLab, que se aplica a las extensiones de luz para Navidad. Tiene que mencionar la marca registrada, la tensión en funcionamiento de voltios, el tipo de potencia máxima expresada en vatios y la indicación de uso interior o exterior. Además de verificar esta información, en el empaque debe asegurarse que esta se encuentra en buenas condiciones y si tiene alguna duda puede asesorarse con alguna persona experta dentro del establecimiento de la compra. El comercio es un círculo como tal, nosotros como comerciantes y el consumidor tiene que estar enterado y conocer bien el tipo de normas, el tipo de reglamento que de pronto existe para su protección. Entonces finalmente eso es un beneficio, tanto para el consumidor y como para nosotros. Leer la información antes de comprar nos permite conocer el uso correcto del producto. Que tengan en la etiqueta las prevenciones de uso, tales como que no se tienen que conectar en serie varias extensiones, el cuidado al sustituir las lámparas y que no se debe conectar la instalación cuando se encuentra contenida en la caja. Lo que busca específicamente el reglamento técnico RetiLab en luces navideñas es evitar accidentes en los hogares por el mal manejo, la exposición de la extensión a la lluvia o incendios. Pueden ocurrir cortos circuitos por sobrecalentamiento de las instalaciones, cuando conectamos varias instalaciones a una toma puede ocurrir este tipo de accidentes. Por otro lado las instalaciones eléctricas de luces navideñas que no cumplan con este reglamento técnico pueden contener cables que no son aptos para el voltaje que manejan y esto nos podría generar también un riesgo eléctrico en las viviendas. Tenga en cuenta que los árboles de navidad vienen fabricados en materiales que pueden ser de fácil combustión, por lo que los cuidados con las luces que se instalen deben ser totales. Finalmente la superindustria recomienda que la compra de estos artículos se haga en comercio legal, donde además de asesorar al consumidor pueden cumplir con la garantía. Muy bien y nuestra pregunta de la semana es ¿en qué consisten los operativos y brigadas que llevan a cabo las casas del consumidor? La respuesta la tiene Daniel Orozco, el es el director de la Red Nacional de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. A través de estos operativos desde las casas del consumidor ejercemos la función de policía administrativa en materia de consumo a diferentes sectores y subsectores de la economía nacional. Hemos estado en estaciones de servicio de gasolina, en plazas de mercado, en tiendas de barrio y seguiríamos recorriendo el territorio nacional y en particular las localidades de Bogotá para defender el bolsillo de los consumidores. Bien, por hoy no es más, llegamos al final de esta emisión de SIC TV, solo por hoy porque nuestra cita, como siempre, es el sábado a las 9.30 de la mañana aquí en Canal Institucional. Recuerde que si usted tiene alguna duda, inquietud, sugerencia o pregunta, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos dispuestos para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, contáctenos, arrobasic.gov.co o también a través de las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y en Twitter somos arrobasicsuper, Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, es arroba pfrobledo. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes. Nos vemos dentro de ocho días y recuerde, este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!